besitos negros y muy buenas a todos chicos de nuevo vídeo para el canal de trámites y estamos aquí otra vez en ar con el gallego más loco de galicia y bueno chicos y chicas después del último vídeo seguimos avanzando en la base ya tenemos torretillas tenemos basecita de metal forja industrial mesas químicas y seguimos con los tameos haciendo pvp raideando a vecinos raideando por el server tameando haciendo lo que se hace al empezar en el server ya visteis que hemos raidao varias bases así rollo primitivitas para que no nos raiden ellos a nosotros básicamente pero poco a poco vamos a raidar bases más buenas bueno no os hago mucho spoiler pero bueno dejar vuestro like compartir compartir el vídeo suscribiros si no estáis espero que esté encantando la serie que lo estoy viendo en los comentarios que os leo a todos leo todos los comentarios y os doy el corazoncito y a los que veo que tengo que responder respondo respondo a cosas coherentes no tonterías y nada eso seguimos avanzando gracias a todos por el apoyo y a todas y os dejo con el vídeo bichos de estos mierda acabo de ver un tío bueno en el en el vampiro 145 hay aquí uno porque un bicho de estos luillo que tienes un tío aquí donde aquí fuera voy perro pero eres tú que no joder que está aquí voy aquí ahora lo estoy siguiendo joder saca es que lo veo bugueado joder lo veo patas abajo joder como cojones es que me está tocando los cojones tío como pique a un tío que lo veo diferente de lo que es tío nada es imposible que es imposible por la vida es que el problema es que tampoco los pillas en velocidad sabes no no es que los pilles y es que como coño que no tiene sentido joder lo que te digo si los pies en velocidad pues son le damos pegados porque tiene poca vida pero es que no los pillas y luego es que el problema es que luego voy a montar el ficho y me parece súper lento más que un grifo con el picao yo no entiendo si eres tú tienes el bicho detrás tienes el bicho detrás ves no me piqueo por muerto no me suelta tírale grappling luil guau cómo corre tanto le pegué una hostia no me pique otra vez te pique yo bueno buenísima buenísima y hay dos no creo que hay dos te tiro aquí en el este vale dale bueno 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 vale 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 si vete para base vete para base vete para base vámonos yo no voy a pelear tampoco es que no lo doy piqueado hermano o sea no sé cómo se piquea esta puta mierda tengo dos bichos en crío es que lo veo del revés te lo juro por dios que lo estoy viendo en bros es que se ve del revés lo estoy viendo que va súper rápido pero al revés pero va rapidísimo es que no lo entiendo porque yo cuando hago el picao en plan me parece que el grifo es muchísimo más a mí igual y bueno gente os habla el trámite del futuro para explicaros lo que está pasando porque ahora sí que lo sé pero antes en su momento cuando empezamos a jugar no sabíamos y es que ya lo han parcheado atentos gente ya lo han parcheado pero al principio de este dlc había un bug con el murciélago que se te ponías boca abajo y ibas volando súper rápido a todos los lados entonces los del juego se entraron de este bug y lo parchearon pero durante unos días tenemos que comernos este bug y combatirlo como podamos así que vais a cansaros de verlo este bug durante unos cuantos vídeos no sé cuántos pero eso que es un bug que ya está parcheado en el juego no os preocupéis por el vampirito que va del revés gracias yo no sabía ni que era ir la cueva es impresionante que es impresionante que lo tengo aquí que no puedo que no puedo estoy aquí abajo de base voy ¿dónde el giga? sí es impresionante what the fuck ¿le di una hostia? ningún tipo de sentido esto ¿le di dos hostias más? vale vamos luillo matalo se está yendo se está yendo que hermano que aparecen de la nada loco que no los ves venir mira del revés otra vez es que no no sé no tiene sentido joder tío es que yo me monto y no me parece tan rápido como un grifo en picado voy a sacar un bicho de esos yo ahora tío ah mira aquí hay otro aquí hay otro ¿sí? ya pero es que no los matas tío no 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 es imposible es que piquearlos como los piqueas es que los veo del revés hermano ¿dónde está ahora? es que ya no sé dónde está está ahí detrás de los árboles le voy a tener que pillar el gusto a este bicho yo he subido a otro nivel pero ya está ya no hay más ya no tengo nota ni nada ni hay más más yo lo subí hay boleadoras pero claro es que boleadoras le intenté tirar una boleadora y no me funcionó ah vale a ver haz picado a ver si va boca abajo no te veo bien en plan a ti te veo bien tienen que ser un truco de polla alguna mierda no sé o es que está bugeado en el rival o algo tío nada tiene que ser alguna mierda de esas sílvalo Luillo sílvalo sí sílvalo lo tengo ya lo tengo ya hostia hay tres ahora lo piqué Luillo lo piqué bueno bueno no hace nada no hace nada ahora hay que pegar con el botón izquierdo me dieron a atacar objetivo a mí lo maté Luillo lo maté sílvalo pasivo sílvalo pasivo sílvalo pasivo lo maté chaval vale vamos a matarle me va a piquear vale vale me van a matar sí tengo los tres encima venga venga pega pega Luillo pega pega va esto está rotísimo esto está rotísimo loco piquea rapidísimo hay que hacer crianza de esto aunque sea de nivel ciento y pico hostia tenía tenía cosas tenía cosas pero un porrón de sangre mira esta sangre solo y es esta hostia usted se pega al techo ¿no? what? bro quiero pegarme al suelo relájate bro wow pero es enana es enana la cueva chaval sí no hay bichos no hay bichos los tamearon eran los que llevaban tres o cuatro claro sí había tres los tres que llevaba eran eh mira aquí hay una bolsita wow es que es súper fácil de tamear esto esto es tuyo sí sí es muy fácil o por lo menos que tú cueste es que este cuesta una mierda de sangre no es como el araña déjeme piquear un trámico hostia ¿quién te piqueó? sí estoy viendo ¿no te puedes desmontar? sí me tiré al suelo pero voy a estar es que no llego tío espera piqueado Luillo buenísima buenísima venga payaso no se va lo voy a intentar bolear me va a piquear me va a piquear el bicho a mí no no el bicho no te piquea le sirvo pasivo le sirvo pasivo está pegando como el hacha este va cargado ahí está buenísima buenísima a ver si lo puedo es que no sé si no puedo bolear bolear lo que no sé es donde le dejo mi bicho te llevo yo ahora te va un dientes de sable Luillo ya lo tengo muerto muerto a 204 claro es que es nivel alto vale te piqueo y vamos pa allá o que si es que no sé no sé dónde me dejo ahora te digo vamos de raideo pi 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 hay un desmont mirando nuestra base que mire no está snipeando los bichos si estoy snipeando porque no mire tanto vale Judy para que lo piqueo para que lo piqueo tiene el esteo cuidado si lo sacáis de base cuántos rockets hago 5 5 si casi te piqueo puto nada escucha tiene que ser otra forma porque ahora lo vi hacer el piqueo lo pique Luillo bueno buenísima buenísima le vi hacer el piqueo y se ve bien tiene grapples ahora piquea lo piqueo me está boleando me está boleando no 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 te bolea no te bolea no me piqueo ahora yo creo que no si pero si se va para abajo casi lo piqueo está cayendo le estoy matando 2-3-4 es el bicho 2-3-4 donde está y el tío hasta aquí no sé si vais a querer porque hasta la noche no vuelvo que tengo que ir a entrenar a las 6 y media lo piqueo otra vez no lo doy matado lo digo por si os dejo mis pies hechos o no no deja así así también está full peso eh Luillo necesito ayuda le estoy matando el bicho vale pues mata lo maté lo maté Luillo lo maté buenísima buenísima ¿qué pasó aquí? me está diciendo el bicho me deja craftear encima de él cosas de este sandwich la pócima nada escucha este chorbo iba chetadísimo C4 flag de color ¿en serio? sí vale pues es la tribu esta de tribe exacto de radiante BP de tortuga rifle bueno escucha me acaba de dar un rifle con balas ya está lleno el chorbo que hay 5 Luillo el chorbo esto esto tiene que ser una broma y los tanglamos todos voy a ver que niveles son si hay nivel pocho escucha 90 me están atacando todos bro pues vete vete cuidado que te piquean me piqueo me piqueo estás muerto entonces ¿tienes sangre? sí estoy muerto estoy muerto hostia hostia que no me paran de piquear bro claro es que es el problema de los salvajes que te piquean todos y si no tienes sangre no los tameas y te matan que tengo sangre encima tío ah entonces los estás tameando los estás tameando ah ya lo tameé uno vale uno tameado ya está es que me están pegando a todo tío ¿cuántas tienes? ¿cuántas tienes? me matan el estel desmo ojo que coño acaba de pasar no me lo puedo creer lo que me acaba de pasar ¿qué pasó? se viene a punta a mí me piqueo buena setamea setamea setameo bro 172 loco uff ¿tienes creo? tengo una solo ya metí el bicho este vamos a ensilbar el 115 y el 172 para silbarle esto hay estos no los de dentro no si si ya está ya está eh súbete eh tienes algo para silbarle estos estos tres el de arriba el 172 Luillo Luillo escucha voy a ver si este se hace de noche si Luillo mira 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 estoy invisible loco hostia bueno invisible pero la verdad que yo por lo menos con elini te veo bastante ah será con elini yo sin elini no veo que me camuflo que flip guapo yo si lo veo a ver si que se ve invisible pero si que se ve wow eso está guapo bro 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 aquí veo lo de la R Luillo mira si no pero no es lo de velocidad solo es lo de life still y night vision vale ya puse lo del night night still este el night vision estoy viéndola madre mía visión nocturna esto se ve más rojo que el coño de la Bernard bueno antes de hablar vale voy a hacer aquí una estructura que vais a flipar yo solo os digo que prepararos ya vamos a estar me ha pillado el 95 vale vamos bien ojo la estatua ahí con la estatua ojo aquí rezo con un corazoncito dándonos amor te volví a probar dándonos amor por nuestros dinos amorcito por nuestros dinos nuevos necesito piel gracias vale uno de breeding o pe no quería esto por aquí vale está irrigado le metemos un dos tres cuatro en pan y esto por aquí porque no nace la planta ahí nace ahí nace ahora sí es porque como vi aquí un hueco vacío para que nos tanquearan ¿sabes? se me ocurrió como el monumento ¿sabes? se pueden colar por detrás y te tiran un esteo y tanquean pues dije que voy a hacer algo para que no tanqueen y le hice una homenaje a la estatua encima encima del monumento de japonés dos retes de puta madre ¿dónde? ¿luido? mira bien te llevo a la cueva que te digo que es ¿qué será mejor? ¿hacho o pico para picarlo después? no picarlo como el dino coño ya pero es que va a ir con el con el con el murciélago eh bp de reino de 90 bro hostia eh dropo amarillo aquí loco hostia pero hay que venir cada nada joder hostia cuando paséis por aquí veniros joder bp de caprosuchus y bp de pachi pedazo de dos bps joder juntos de locos de locos me cago en la boca este este ¿qué nivel es? no sé me sudo la polla esto cae rápido 50 pero claro tiene el buco de entonces le metes tú o le metes tú al resto le meto yo que tengo hacha hacha citada cuidado que lo matas dale dale mátalo tú ahí está vale comprar el qué cariño si te está perdiendo toda la nevera no sé qué más quieres comprar que querías más yo tenía pensado hacer algo de de tal de cari pero bueno ahora hablamos que en un ratito hablamos estoy acabando una cosa unos minutos mami hasta salió algo también no solo es el weaver creo puede ser yo pillé un de inoni por favor igual arriba no 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 salió el weaver salió el weaver vale meto el polímero en el fabri tres dragones chaval tres es broma cabrón es uno de locos